Bien, ya tenemos la primera versión de Ubuntu 24.04.1 LTS disponible para descargar. Después de un retraso de dos semanas, la primera versión puntual de Ubuntu ya está lista para descargar. Esta versión pues básicamente reúne todas las correcciones de errores, parches de seguridad, mejoras del kernel y actualizaciones de software emitidas a los usuarios desde el primer lanzamiento en abril como una nueva ISO. Ok, entonces las actualizaciones periódicas de la ISO significan que quienes instalan Ubuntu 24.04 LTS no necesitan descargar y aplicar meses y meses de actualizaciones luego de que se completa su instalación. Además, las nuevas imágenes de instalación de Ubuntu 24.04.1 introducen algunos cambios notables en comparación con las ediciones de abril. Entre ellas pues cambios en los seguimientos de snaps sembrados, por ejemplo AppSender, Firefox, el instalador de escritorio que tiene el modo OEM mediante instalación automática y la configuración inicial del NOM. Las imágenes Raspberry Pi también de Ubuntu 24.04.1 ahora también utilizan la configuración inicial del NOM. Con las preguntas que se hacen, o sea, si yo ya estoy ejecutando Ubuntu 24.04 LTS, ¿necesito actualizar? No, ya que no hay nada que actualizar, entre comillas, ya que suponiendo que has estado instalando actualizaciones a medida que se publicaban, ya tienes todo aquí. No hay grandes diferencias funcionales entre la versión que ejecutas y la versión que se acaba de publicar. Otra pregunta, ¿Ubuntu 24.04.1 incluye una nueva versión del kernel de Linux? Ubuntu 24.04.1 LTS se entrega con el kernel Linux 6.8.x, que es la misma versión que se encuentra en la ISO de Ubuntu 24.04 LTS publicada en abril. La próxima versión de Ubuntu incluirá un nuevo kernel de Linux y un controlador de GPU siguiendo el ritmo habitual de la pila de habilitación de hardware. Esto traslada el kernel y la pila de gráficos de la última versión a corto plazo a los usuarios de LTS. Ubuntu 24.04.2 se lanzará el año que viene con HWE de Ubuntu 24.10. Los usuarios actuales de Ubuntu 24.04 recibirán esa pila HWE como una actualización de software, por lo que no es necesario volver a instalarla. Entonces, ¿Quieres descargar Ubuntu 24.04.1? El mundo y sus ostras pueden descargar Ubuntu 24.04 desde la página oficial del servidor de lanzamiento de Ubuntu ahora mismo, o desde la página de inicio de Ubuntu. Bueno, esta última no siempre se actualiza instantáneamente, pero obtiene el ISO de la página del servidor de lanzamiento una vez que lo hace. Así que, ¿por qué esperar? Ahora, si quieres hacer la transición a 24.04.1, los usuarios actuales de 24.04 LTS solo necesitan ejecutar el conocido comando, su apt-update y su apt-uprate. Ya para quienes opten por una instalación nueva, las imágenes ISO, pues ya la pueden descargar directamente al servidor. ¿Ok? Y bueno, pues, básicamente, además de la versión insignia Ubuntu 24.04, todas las versiones oficiales de Ubuntu, incluidas Kubuntu, Ubuntu Buggy, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu Killing, Ubuntu Studio, Subuntu, Edubuntu y Ubuntu Cinnamon, también se han actualizado a la versión 24.04.1. Y ahora están disponibles para descargarla. Bueno, si no tienes instalado de Ubuntu, pues es por esta versión que deberías ir con la 24.04.1 a descargarla e instalarla. Porque ya sabes que están todos los parches, todas las actualizaciones en esta nueva ISO. Así que, ya sabes. La cosa también es que esta versión también mejora la compatibilidad con los ecosistemas de Windows, lo que facilita la gestión de instancias de Ubuntu a través de Active Directory. Las capacidades de integración se extienden a la compatibilidad con objetos de política de grupo, la gestión de privilegios y más, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas en diversos entornos de TI.